bueno buenos días cómo están bienvenidos a todos saludos bueno ya está empezando chicos el mercado la primera la toda estamos dentro de la primera vela y bueno estamos en cinco minutos estamos cambiando en este momento a velas de cinco minutos estamos cambiando la segunda vela en este instante van 12 minutos perdón 12 segundos de la siguiente vela me gusta la temporada de cinco minutos porque ya saben ustedes lo hemos visto en los cursos es un intermedio entre las temporalidades y bueno el premar que se muestra bajista chicos muy probablemente nos pongamos los lentes bajistas el día de hoy entonces bueno pues vamos a esperar entonces movimientos en puntos bajistas puede haber rebotes por supuesto hay que tener trazados como ya sabemos lo hemos visto en los niveles de soporte y resistencia vamos a trazar esos niveles vamos a ir apartando contratos y vamos a ver qué potenciales entradas tenemos o hacer por lo pronto yo estoy en el watch list con envidia con tesla con spy y tengo a chipotle a cmg porque es un movimiento interesante el día de ayer lo pusimos de hecho en las alertas privadas del día de ayer si ustedes la vieron los que están en el servicio de alertas privadas y su movimiento alcista totalmente el día de ayer desde el principio del mercado es decir muy pocas velas rojas el día de ayer entonces que desde la apertura hizo un patrón alcista aquí todo envolvente posteriormente continuación y bueno se nos dio el movimiento alcista desde el inicio de hecho fue la segunda alerta del día de ayer bastante bien el momento alcista de chipotle vamos a ver si hoy hace un movimiento a la baja es decir un retroceso el famoso pullback para cerrar el gap del día de ayer vamos a ver qué es lo que hace por lo pronto va bajista chipotle como pueden ver en esta parte y bueno pues podría ser que entráramos en put eso por supuesto también está haciéndolo replicándolo el movimiento del envidia y pues jala al spy sabemos que envidia es la primera empresa del standard and push entonces es por ello que el standard and push el ETF que replica el standard and push que en este caso es el spy que tenemos aquí pues obviamente lo va a jalar hacia abajo entonces bueno vamos a ir apartando contratos chicos vamos a ir apartando precisamente contratos de chipotle de spy de envidia y después vamos a entrar a otras acciones por lo pronto estas que tenemos aquí en los gráficos yo tengo hasta cuatro acciones podemos tener una nada más o dos o tres pero nos alcanza el la pantalla para ver estos cuatro podemos poner más gráficos sí pero nada más por lo pronto vamos a poner estos cuatro entonces bueno vamos a agarrar por lo pronto un contrato dijimos de envidia en put recordemos que hoy también hay earnings de envidia hoy después del cierre after after close te le llama es decir después de que cierra el mercado se dan los enes de mi dentos por lo tanto obviamente los contratos van a estar muy altos de precio de cualquier forma podríamos agarrar un contrato out of the money en put y ver qué resulta si podemos entrar en el o no por ejemplo este me gusta por volumen y open interest también este de acá abajo podríamos agarrar cualquiera de los dos vamos a agarrar este el strike 115 recuerden que no tiene que llegar ese precio necesariamente más bien es el valor del strike es el valor al que compraríamos las acciones si nos quedáramos hasta el vencimiento y ejerciéramos el derecho de comprar el contrato de opción y vamos a agarrar de una vez un contrato en call por si acaso da un una vuelta me gusta este por volumen y open interest los demás ya están muy muy altos de precio vamos a mandarlo a nuestro watchlist de call recuerden que es con clic derecho bueno por lo pronto ahí tengo los dos vamos a ver si también hacemos como dijimos una potencial entrada en chipotle entonces vamos a poner acá chipotle nos metemos aquí a tres vamos a entrar a chipotle cmg chipotle es una empresa restaurantera tipo mcdonald's pero de comida mexicana principalmente vamos a ver si entramos a chipotle son muy altos los spreads chicos recuerden que esta columna después yo se las pasé en las clases en las clases del curso para quien toma el curso bueno tiene esta configuración entonces es muy importante ver el spread por ejemplo vamos a tomar el spread de aquí el strike 55 lo mandamos al watchlist de call pero también obviamente vamos a poner uno de put y lo vamos a mandar acá abajo por si entramos en cual input ya tendríamos apartados nuestros contratos de opciones los clic derecho sobre el precio haz y lo voy a mandar al watchlist de entonces nos regresamos a cachar y vamos a ver si hacemos la entrada ya terminó chicos la segunda vela de cinco minutos y en este caso está haciendo un breve rebote todavía no hay continuación en chipotle vamos a ver si si hay continuación entraríamos en put pero todavía no la hay también el promedio móvil de 200 lo tenemos aquí abajito entonces mucho cuidado porque ahí podría ser que llegara pero puede hacer un rebote vamos a trazar ahí una línea de resistencia precisamente para acordarnos que abajo de ese nivel podría ser ya mejor la entrada en put y sin embargo también podría ser que ahí rebotara y se fuera alcista chipotle y por lo pronto en en el caso de envidia chicos quiere regresarse al nivel de piso que tenemos o que teníamos de 127 puntos 89 saber si logra pasar tendría que salirse ahora de los promedios móviles ahí está encasillado recuerden que si se encasilla está ponemos una cajita aquí y si sale de esa cajita hacia arriba de ese encasillamiento de los promedios móviles bueno podríamos buscar que llegara los 128 punto 96 pero todavía no momento de entrar ya tenemos apartados los contratos todavía no podemos entrar en spy podría haber una eventual entrada en call también se tiene que salir de ese encasillamiento de los promedios móviles que sería alrededor de esta zona entonces puede ser que envidia jale al mercado acuerdo si se va al sistema repito podría ser que jalar al mercado nos vamos a intentar que podríamos entrar en call en este rebote que está haciendo actualmente el mercado entonces vamos a ver vamos a agarrar contratos chicos vamos acá tres ahora agarramos contratos de spy también podríamos agarrar de cucu que es el que el etf que replica al nasdaq y que también nos podría dar un movimiento adecuado vamos a ver chicos vamos a agarrar un contrato de vencimiento para hacer una estrategia de cero días a la expiración cero si lo da y tu espíritu o cero de te por ahí tengo un vídeo en youtube en el cual menciona esa estrategia los contratos se valorizan mucho más pero también se desvalorizan fuertemente entonces la en riesgo cuidado por con el riesgo podrían también agarrar un contrato de vencimiento del día de mañana o del viernes yo voy a agarrar en este momento por estrategia un contrato de vencimiento del día de hoy como scalping en la apertura para que más rápido se valorice si es que se valoriza entonces voy a agarrar un contrato en call me gusta este de aquí vamos a darle clic derecho del mouse y lo voy a mandar al watchlist de call ya lo pongo acá ahora voy a agarrar también uno del watchlist de put por si acaso también se llega a valorizar ese esa o bueno más bien se va para put nuestra nuestro etf entonces vámonos aquí a clic derecho del mouse sobre el precio as y lo voy a mandar al watchlist de y ya tengo los dos entonces chicos sólo estoy apartando los contratos todavía no estoy comprando nada acuerdo por ejemplo observemos en el caso de chipotle parece ser que si se quiere ir directo al nivel del promedio móvil de 200 es decir estos cincuenta y cinco punto cincuenta y tres entonces sin embargo todavía no podemos entrar porque ahora ya no hay patrón entonces hay que hay que esperar en el caso de tesla está muy pegado muy muy pegado sobre los promedios móviles hay observen chicos no lo había notado en lo vimos en los cursos en el caso de tesla tiene una estrategia aquí la ven la ven cuál estrategia la primer vela del mercado no está dando la estrategia estrategia de opening esto se va a ir bajista muy segura me acuerdo si se acuerdan de la estrategia para los que ya tomaron el curso estrategia de opening chicos y no repásenla por favor entonces aquí se ve muy muy claro por eso el mercado empezó bajista y ahora vamos a esperar otro patrón bajista para entrar totalmente bueno por lo pronto chipotle si efectivamente sigue ahí cayendo vamos me gustaría una entrada en put chicos en chipotle ya está a punto de terminar la vela actual si termina así con patrón aquí y hay continuación es un patrón muy bonito entonces si termina si hay continuación podríamos entrar en put entonces vamos a ver ahí en chipotle voy a ir tomando mi ventanita de active trader que está ya la configure para que se nos haga un trading más sencillo también ya se las pasé en el curso y vamos a ver vamos a entrar con un contrato en chipotle en put siempre y cuando termine así la vela pues vayan lo apartando ya lo tiene ya nada más vamos a ver si termina así que hay continuación está muy firme en este movimiento bajista en chipotle repito es porque al día el día de él fue muy alcista entonces se fue así está hoy seguramente va a ver si le da vamos a ver parece ser chicos que está haciendo un breve retroceso vamos a ver si hay continuación todavía no está la continuación vamos a esperar porque está haciendo el retroceso en este momento y vamos a ver repito en tesla chicos hay una estrategia de open y también ahorita vamos a apartar un contrato de test todavía chipotle no se da el movimiento que queremos observamos envidia chicos envidia está haciendo una especie de uso envolvente está jalando el mercado hacia abajo entonces vamos a apartar también contratos de tesla rápidamente vamos a cada tres sobre todo en put vamos a ver aquí tesla y por la estrategia de open y que vimos en el curso tomamos un contrato de vencimiento de esta semana al viernes 30 de agosto un contrato pues bueno esto está muy adecuado estos también vamos a agarrar puede ser este contrato de tesla tomando al watch list de put o también el de abajo me gustó entonces lo mando con clic derecho al watch list de put ya los puse de estela entonces ahora sí vamos a esperar todavía no se da el movimiento vean ustedes como tesla ya se regresó por eso importante observar si hay algún patrón no vamos a entrar así es chipotle chicos ya no está dando la continuación ahora sí nos vamos a entrar ahí a chipotle vamos a darle aquí un click y compramos vamos a comprar un contratito de chipot los vamos a ver ya se me pasa un poquito ahí está ya está aquí el contrato comprado ya está acá chipotle ahí está ya va corriendo lleva un dólar negativo el 0.66 por ciento negativo pero vamos a esperarlo lo que queremos es precisamente ese movimiento bajista fuerte en chipotle que muy probablemente se va a ir a este nivel como dijimos de 55.53 va a buscar chicos va a buscar ese nivel va a ser como un imán y bueno pues ahí puede estar subiendo bajando vamos a dejarlo un ratito entonces lo que decíamos en el caso de envidia que jala también al standard and push bueno pues está haciendo pavilos chicos no me gusta tendría que terminar la vela más más gruesa más fuerte en el caso de spy está rebotando sobre los 460.72 ese nivel de piso que traemos ya saben ustedes cómo marcar los niveles de soporte resistencia lo vimos cursos también entonces es por ello que tenemos que ser pacientes y esperar a que totalmente pase esos niveles pero que además haga un patrón no podemos todavía ingresar si tiene que haber un patrón tiene que estar muy claro por ejemplo vean ustedes este bajón entonces esto ya nos da más confianza la vela gruesa ya nos da más confianza que no tenga tanto pavilo los pavilos recuerden que son indecisión claro que hay patrones que llevan pavilos que no importa inclusive bueno no es que no importe sino que el tamaño de los pavilos nos ayuda inclusive a entrar en esos patrones pero por lo pronto todavía no tenemos algo claro ya tenemos apartado los contratos ustedes ya también yo supongo los apartar bueno pues es importante que ya teniendo los apartados observemos cuál sigue siendo el spread el nivel spread que no sea muy amplio también observemos cuál es el nivel de el delta las letras griegas recuerden que son importantes revisar bueno por lo pronto sal sigo saludando a todos los que van ingresando chicos muchas gracias a los que me saludan en el chat de su gracias gracias a todos y a todas para que no se vaya a abrir el nombre de algunos algunos del curso anterior están ahorita conmigo algunos del curso actual están en este momento con su servidor bueno muy bien muchas gracias por acompañarme muchas gracias buenos días a todos y a todas ya la vela actual chicos ya estamos a un minuto a un minuto en velas de cinco minutos de que termina la vela actual y ven ustedes si termina así como patrón por ejemplo envidia que lo está haciendo y spike en esto está regresando pero se termina como patrón es un muy buen movimiento bajista en este caso un patrón bueno por ahí me dicen que como veo jp morgan entonces vamos a verlo acá rápidamente desde tesla que está regresando jp morgan antes de que termine la vela actual y jpm o jp morgan sí muy bien el movimiento alcista de jp morgan además patrón alcista podría haber continuación rápido vamos a apartar un contrato en col de jp morgan jpm jpm a ver si nos da tiempo antes de que termine la vela actual de cinco minutos y correcto un buen contrato bueno están muy altos los spreads podría ser este de aquí clic derecho sobre el precio ask y lo mando al watchlist de col y también podría ser el de abajo clic derecho lo mando al watchlist de col bueno ya terminó la vela actual chicos ya van tres segundos cuatro vamos a ver las continuaciones vean ustedes en chipotle bueno ya está llegando como dijimos como relojito no a ese nivel de 55.53 los tengamos precaución de que si choca contra ese nivel muy probablemente tengamos que vender porque puede haber un rebote bueno jp morgan chico nos estamos de la continuación vamos a entrar vamos a entrar en col muy bien visto andrés que me dijo ayer el chat de su entonces jp morgan me gusta este contrato le voy a dar clic en comprar y compramos ese contrato de jp morgan ahí está avanzando en jp morgan no sé si alguien de ustedes entró conmigo ya sea en chipotle o en jp morgan como van en este momento chicos chicas me avisan por favor yo estoy en chipotle profesor con seis dólares no sé por qué no se ha valorizado si no no se ha valorizado por el spread por el spread estoy en google food también estoy en google food ahí se está valorizando muy bien ahorita checamos google muy bien muy bien ya alguien más chicos está en chipotle o en jp morgan me dice marta pacheco que banco of américa también ahorita lo checamos marta ahorita revisamos banco of américa bueno muy bien si no se valoriza una vez que no se valorice chipotle si está valorizando porque está cayendo el precio pero más bien es por el spread chicos y chicas está muy alto está de bueno ya bajó un poquito el spread 6.25 por ciento entonces obviamente pues hace que ya se regularice un poco el spread ya habíamos el 9.27 por ciento ya estamos a punto de salirnos además porque ya están llegando esos niveles que dijimos acá abajo de acuerdo ahora jp morgan el 5.61 por ciento en estos momentos ya 12 dólares de la valorización se ve muy bien chicos ya está rebotando el nivel de chipotle sobre esa línea que trazamos en el nivel de el promedio móvil de 200 de 55.53 entonces bueno ya iba a vender en lo que estaba hablando pero ya se me está desvalorizando el contrato ahora ya está en cuatro dólares o en este sentido vamos a esperar a que otra vez hagan movimiento bajista porque está haciendo el momento de rebote acuerdo entonces mucho cuidado con chipotle si ya llegó su nivel yo porque estaba hablando pero si ya llegó el nivel hay que vender sale hay que vender si ya llegó a los niveles por ejemplo vean ustedes cómo se con una bajadita con un pequeño bajón de hippie morgan se desvaloriza el contrato entonces que lo que esperamos alrededor de un 10 15 por ciento estamos esperando niveles de fibonacci aquí un patrón un patrón muy claro y continuación ustedes deben de trazar su sus niveles de fibonacci tal como lo aprendemos a muy bien ya que ya te saliste de chipotle muy bien felicidades ok me dicen que como veo a tesla teníamos a tener hace un momento ya vendió en el soporte de chipotle dora muy bien dora felicidades que bueno que ya vendiste también en el soporte de chipotle perfecto chicos alguien más ya vendió chipotle recuerden que al llegar en esa zona ya es momento de salir pero es importante que tracen sus niveles también de fibonacci aquí hubo un patrón muy claro un patrón bajista lo observan las tres velas de aquí entonces ustedes ya saben cuál es bueno por lo pronto ya no están dando la ganancia esperada a nivel de fibonacci jimpy morgan chicos yo ya voy a salirme de jimpy morgan voy a darle aquí un clic selecciono el contrato es un contrato y le voy a dar clic en sale y ahí está bueno me quedé con 24 27 24 horas por el spread ahí bajó despronto volvió a subir pero pues ya porque estaba hablando entonces en este instante chicos ya tengo la ganancia alrededor de un 12 por ciento cuando llegó a 30 dólares un poquito arriba de 30 dólares aproximadamente entonces alguien entró a jimpy morgan conmigo y ya se salió avisan chicos por favor también si ya entraron hicieron entrada en jimpy morgan si no entraron también es válido si ya salieron quién quién perdón jorge jorge muy bien muy bien jorge felicidad felicidades por cierto que ahorita sus hijos de jorge están en el curso actual y bueno pues ellos están en otro país muy lejano por allá en europa pero muy muy buenos estudiantes le están echando muchas ganas en el aprendizaje del trading entonces aprovecha gracias jorge por invitar a tus hijos también al curso y aprovechando chicos aprovechando vamos a tener un nuevo curso de scalping a fines del mes de septiembre todo esto que estamos haciendo en la parte de scalping a fines del mes de septiembre por ahí del 20 más o menos 23 24 de septiembre vamos a iniciar un nuevo curso y de swing trading para que quiera aprender swing trading y sobre todo recuerden que el swing trading es un trading a largo plazo un poco más descansado que el scalping bueno también vamos a iniciar un curso este ya lo vamos a iniciar el 3 de septiembre la próxima semana entonces para el que guste entrar me manda un mensajito voy a poner por aquí el teléfono de mi whatsapp me manda un mensaje de whatsapp y con ello ya podemos mencionarles a qué se trata de qué se trata muy bien me decían hace rato en shopping bueno me dijeron en el chat de su shopify me dijeron también tesla vamos a ver aquí tesla en lugar de vidia vamos a ver tesla bueno tesla está encasillado chicos no podemos entrar todavía no se da ni el movimiento bajista pero tampoco el movimiento alcista entonces está encasillar alrededor de los promedios cuidado con chipotle se nos está regresando probablemente apliquemos un nivel de stop en chipotle vean ustedes chicos para quien no se salió de jp morgan si tienen nuevos niveles de soporte y resistencia o niveles de fiego nachi yo sigo yo sigo en jp morgan profesor a estas en jp morgan fénix edwin perdóname el edwin perfecto edwin muy bien pues ahí estamos teniendo ya una ganancia esperada no sé si ya tienes un porcentaje debe ser ya del 15 por ciento a lo mejor un poquito más los considera en la venta en su momento edwin el 6 por ciento dice perfecto bueno pues entonces ya llevas una buena ganancia y vamos a vamos a esperar por lo pronto chipotle chicos puede regresarse y nos puede sacar por esto todos mucho cuidado porque porque yo no lo vendí en su momento pero rebotó con este nivel de 55.53 entonces que es donde dijimos ahí va a rebotar va a llegar promedio móvil 200 y puede rotar ahora puede hacer un pullback otra vez regresarse e irse para abajo pero no tenemos que arriesgar porque también puede irse fuertemente hacia arriba por supuesto bueno para el caso me dijeron de bank of américa por ahí me dijo marta hace rato banco de américa chicos alcista totalmente el movimiento ya pasó además el promedio móvil de 200 entonces vamos a dar contratos de banco de américa en col vamos acá a b a c vayan apartando un contratito me gusta este de aquí el strike 39 clic derecho sobre el precio a bueno pero tiene muy bajo el volumen vamos a agarrar el de arriba mejor puede ser también este de abajo el 39.50 clic derecho sobre el precio hasta que está más bajo de precio podría valorizar ese contrato llamando a col y también voy a agarrar este día y lo voy a mandar el watchlist de col entonces no importa que haya apartado varios contratos cualquiera de ellos decido en su momento comprar por precio por spread por ejemplo este tiene muy alto el spread entonces no me convendría comprar tendría que subir mi contrato más del 15% 15.75% para que yo empiece a ganar si no aquí aunque suba un 10% no gano no gano ese 10% todavía tendría estaría perdiendo por el spread que tienen estos momentos bueno también por ahí me mencionaron shopify muy bien nancy me dice nancy que entró a jip y morgan también a chipotre y salió con ganancia los dos perfecto perfecto vamos a ver shopify lo voy a poner acá en lugar de jip y morgan vamos a poner acá shopify todavía estoy yo dentro de chipotre chicos no me salido quiero que se regrese como dijimos a estos 55.53 se siga cayendo vamos a ver la ahorita está teniendo un pullback entonces bueno espere shopify shopify movimiento bajista pero en estos momentos en estos momentos chicos un patrón aquí al cista muy claro muy bonito del libro lo ven el patrón entonces este patrón seguramente lo conocen los que entraron ya mi curso y los que no bueno pues a lo mejor también los llegan a conocer este patrón chicos lo ven es un patrón aquí estrella de la mañana doy estoy en la mañana entonces muy seguramente esto se va a empezar a ir al cista además contemos el promedio móvil que tenemos aquí ya también empieza el movimiento al cistos mucho cuidado precaución con estos patrones aunque venga fuerte un movimiento bajista el patrón es muy fuerte es de los más fuertes tiene un alto porcentaje de aciertos mucho cuidado podríamos entrar profe o no todavía uno no 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 ya aquí recuerda que siempre entramos en continuaciones recuerda esa parte ok no 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 porque esté ya el patrón ya terminó no no ha terminado tenemos que esperar que termine y continuación por eso lo vamos a dejar ahí puede ser una entrada bueno andrés me dice que amazon está muy bajista google me dices ya aquí vamos a ver banco américa está regresando vamos a ver acá google y lo mismo está exactamente igual como pueden ver en shopify de hecho está mejor este patrón de google es una continuación en un patrón ahí muy bonito y que puede haber continuación vamos a ver vamos a agarrar pide un contrato de col en google porque ahí se ve todavía más claro el patrón todos vamos a agarrar este contrato de aquí me gusta este anda al watch list de col también podría ser este de acá abajo watch list de col rápido nos regresamos ya empezó la siguiente vela todavía no hay continuación es mucho cuidado todavía no tenemos continuación aquí de hecho está queriendo regresarse entonces chipotle chicos se quedó firme la vela entonces mucho cuidado puede ser que nos saque por esto el stop más o menos sería el nivel de los promedios móviles un poquito antes vean ustedes porque es importante esperarse ya si hubiéramos entrado en shopify en col en ese momento estaríamos perdiendo entonces siempre hay que esperar continuación de acuerdo y aquí y en spy chicos todavía no podemos entrar ni en col ni en put está encasillado tenemos ahí no sé ya cuántos rebotes hizo 1 2 3 4 en la vela actual contra el nivel de piso de 560.72 está rebotando y rebotando y rebotando y rebotando entonces mucho cuidado todavía no es posible entrar vamos a ver si podríamos hacer una entrada de acuerdo lo aprendido en alguno de estos en put por ejemplo me regreso acá en envidia vamos a ponerlo en lugar de google me regreso envidia y vamos a ver a hoy ahora si hace un patrón bajista envidia estaba haciendo el retroceso está ahorita en el bajo del día vamos a poner aquí un nivel de de soporte un piso y tiene que rebasar totalmente esos alrededor de 126.40 para poder entrar pero como todavía no rebasa chicos pues ahí puede estar haciendo rebotes y rebotes y rebotes recuerden lo hemos visto en los cursos esto es una especie de imán pero que ahí si hace rebotes puede continuar el movimiento al contrario entonces pero pero a ver alguien me preguntará hoy alfredo entonces en envidia podemos entrar en col no porque siempre entramos chicos con un patrón y por y en este momento no hay patrón hay patrón para entrar en envidia en spy menos todavía es por ese motivo que no vamos a entrar al azar no vamos a entrar a bueno porque ya cambió de alcista bajista no siempre de acuerdo a las herramientas aprendidas siempre de acuerdo a técnica a conocimiento no al azar el trading no es un azar no es de que ya se va alcista vamos a entrar en col no 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 todo va alcista entramos en col no si puede cambiar todo por lo pronto por ejemplo envidia envidia se dirige a los 127.89 y alguien me preguntará podemos entrar en color pero no no chicos porque no hay ni patrón todavía todavía no termina pues el patrón apenas van dos minutos con 36 segundos de esta vela y además tendría que pasar para más certeza estos 127.89 una vez que los pase entonces si buscamos que rebase en la cajita esta que trazamos de los primeros muebles porque estaría ahí alrededor y arriba de esta cajita es decir arriba de los 128.60 entramos en col y abajo entramos en punto cuando entonces si mucho mucho cuidado mucho precaución por ejemplo vamos a irnos acciones me dijeron también amazon que son de las primeras del standard and push también amazon chicos chicas ya no ustedes me lo habían comentado momento totalmente bajista desde la apertura un patrón y además no lo había no me había percatado también está una especie de opening bajista una estrategia de opening bajista entonces estos chicos nos cantaba ya caída ahora alguien me preguntará podemos entrar en punto no bueno no en este momento porque ya no hay patrón y también porque vean ustedes el promedio móvil este de aquí ya muy seguramente ya está lo que se dice agotado ya está cansado ya esta estructura ya nos indica una potencial reversa un movimiento ahora alcistas cuidado no porque todo vaya bajista vamos a entrar sin embargo si podríamos ir apartando contratos para ver si continuar un movimiento nos podemos ir aquí a trade y vamos a apartar tanto de call como de put entonces yo sé que ya metimos muchos contratos algunos los podríamos borrar y no pasa nada porque no nos hemos comprado algunos de ellos entonces vamos aquí a call en esta parte por si hay un rebote ese contrato me gusta y vamos a agarrar uno en put este de aquí me gusta también este vamos a agarrar este de aquí entonces en put agarramos este con y ahora sí nos regresamos a char ya está a punto de terminar la vela actual ya ustedes que chipotle yo no lo vendí hace rato se me fue el movimiento por estar hablando pero ahí en 55.53 quiero que llegue de nuevo a esa parte y que lo rebase de preferencia para tener una buena gana entonces vamos a ver chicos ya estamos a 10 segundos que termina la vela actual vamos a apartar nuestro watch list perdón nuestro active trader y vamos a ver si entramos por ejemplo en amazon en put si hay continuación podríamos entrar o un rebote ustedes amas hay la caída entonces todavía no hay continuaciones todavía no podríamos ingresar en chipotle ya nada más voy perdiendo un dólar entonces quiero que se valorice un poquito más está haciendo el red vamos a ver shopify shopify también nos está dando un patrón en esta zona pero este pabilo no me gustó ah bueno chicos ya está amazon ya está la continuación vamos a entrar en put o sea ahora este contrato y entramos en sale ya está ahí la continuación ahora sí y un buen patrón además cuidemos el promedio móvil de 8 en cualquier momento esto se puede regresar repito cuidado con el promedio móvil de 8 vigílenlo porque en cualquier momento esto puede regresar ya vamos ganando ahí tres dólares en amazon alguien entró conmigo chicos en amazon el 2.54 por ciento apartaron su contratito entraron sólo están revisando a lo por lo pronto en paper money es importante aunque sean paper money denle seguimiento chica chica si es que no entraron en real pues ahora si no entraron al gobierno al gobierno a lo mejor el promedio móvil de 8 ya muy estirado puede regresarse bueno vamos a hacer paz acuerdo vamos a tener paciencia ahí en el chat del zoom me dice que cómo se apartan los contratos en el celular josé luís en el celular no podríamos apartar en el celular no en solar si tienes que hacer la compra y en eso de acuerdo josé luís para por lo pronto chicos ya vamos ganando en amazon para quien entró conmigo el 5% 6 dólares por ahí de pronto va a tener algunos retrocesos en el caso de chipotle otra vez resistiéndose no se deja este nivel del promedio móvil de 200 en 55.53 entonces se resiste se resiste chicos vamos a ser pacientes amazon continúa en picada continúa su camino bajista muy difícilmente se va a recuperar en lo reciente claro que puede de pronto tener un retroceso y regresarse por ejemplo vean ustedes ahorita sólo voy ganando un dólar o dos dólares 0.85 por ciento por este pavilo que está haciendo no me gusta ella este pavilo tiene que ser un cuerpo más firme más firme pero vamos a esperar observemos por ejemplo el spy entonces la vela actual del spy increíble una vela totota roja hasta acá y de pronto el retroceso entonces son especulaciones del mercado de acuerdo los institucionales están especulando fuertemente nos quieren sacar a muchos por niveles de esto entonces también pongan un buen nivel de esto en amazon amplíenlo un poco por si acaso se llegara a regresar la se llegan a regresar las velas amplíen sus niveles de esto ahora aquí abajo ya podrían haber vendido con ese 7 por ciento 6 por ciento que ya teníamos en el bolsillo puede ser pero yo me voy a esperar un poco más por niveles de fibonacci y otras en este patrón en estos últimos tras seis niveles de fibonacci y bueno no voy a esperar un poco a ustedes para chicos para pavilos tanto abajo como pavilos arriba entonces no no nos gustan esos movimientos que está haciendo el spy y que jala a otras acciones pero también las acciones jalan al espacio entonces estos movimientos son son muy raros son especulaciones del mercado son trampas de los institucionales y en algunos casos nos quieren sacar por niveles de esto mucho cuidado el ex voy a dan y voy me dice el ex aquí en el chat de zoom que vendió el spy al 7 por ciento muy bien muy bien el ex felicidades ahora sí dan y adelante por holding chequea de nuevo jp morgan que está otra vez retomando su movimiento así su movimiento alcista aunque vamos a ponerlo acá en lugar de shopify jp morgan jpn sí correcto dan y además sobre el promedio móvil de 8 entonces un patrón aquí ya estamos en el último minuto de la vera actual en el último estamos en el minuto 4 con 9 segundos lo pueden ver acá arriba en el reloj son verdades de 5 minutos entonces vamos 4 minutos con 14 segundos en este momento vamos a ver dani porque podría ser que hiciéramos otra entrada eventual en colqui en jp mor entonces vamos a ver si logramos hacer esa entrada por lo pronto se está desinflando me refiero a que se está regresando el cuerpo y está haciendo mucho pavilo eso sin decisión recuerda entonces yo no entraría si no termina como patrón y ya estamos a 20 segundos de que termine vamos a ver vamos a ver si logra hacer un patrón aquí en jp morgan o no para que retome como dice dani ese camino al perdón no es momento de entrar si ustedes entraron a alguna otra posición me avisan por favor si ya terminó la vela actual vamos a ver si logra ahora sí amazon jalar fuertemente hacia abajo ya contemos las velas chicos 2 4 6 7 van apenas ahí de amazon es decir ya está muy estirado como le llaman como le llegan a decir y bueno pues en cualquier momento que tengamos una ganancia nos salimos porque en cualquier momento también se puede regresar igual que en chipotle ya tengo menos perdón un poquito más de pérdida el 8.94 por ciento entonces vamos a ser pacientes hasta ahorita jp morgan como nos decía dani jp morgan chicos no hizo patrón no hizo patrón bajista no es adecuado para entrar tendríamos que esperar que retome ese camino al perdón patrón alcista y tendríamos que esperar a que retome su camino alcista bueno pues con un patrón un patrón adecuado pero por lo pronto todavía ahora en amazon chicos en qué momento nos vamos a salir bueno ya trazamos su nivel de fibonacci chicos ahí ahorita tenemos el bajo del día en esa zona abajo de los 171.14 sería una muy buena salida en estos momentos ya vamos positivos pero muy poquito los necesitamos que caiga un poco más ahí el nivel de amazon en esta zona vamos a esperar vamos a ser pacientes abajo repito de los 71.14 en estos momentos están 71.25.26 ahí va a estar variando vamos a esperar va a llegar esa zona otra vez de los 171.14 bajista lástima que no lo vimos del principio sino ahorita tendríamos una muy jugosa ganancia pero bueno no importa de todos modos le sacamos estamos ordeñando vamos a decirlo así le sacamos lechita al mercado vamos estamos sustando bueno vean ustedes chicos en el caso de spy rarísimo bueno no rarísimo especulación total en el spy mucho pabilo ahora cuerpos pequeños está muy raro me dice ya aquí que casi no hay volatilidad que lo ven todos sí ya que correcto normalmente hay mayor volatilidad en el spy si hay por los pabilos que está haciendo en el spy pero si efectivamente hay poco volumen en este momento conforme nos estamos acercando más a las 10 30 de la primera hora del mercado porque porque a las 10 30 se dan las noticias de inventarios de petróleo crudo y otras noticias que normalmente se observa entonces es por ello ya aquí que si no hay tanto volumen de acuerdo volatilidad si hay volatilidad si hay lo puedes observar aquí en el spy con estos pabilos que estás y también con los pabilos que está haciendo actualmente amazon que por lo tanto no nos deja que caiga aquí fuerte y que ganemos dinero entonces es muy riesgoso en estos momentos centrar en alguna de estas operaciones en alguno de estos contratos que apartamos por ejemplo tenemos apartados de bank of américa vamos a regresarnos a van con américa lo va a poner aquí en lugar de spy vamos a ver bank of américa y bueno regresándose las velas al promedio móvil de 200 que actúa como imán entonces tampoco podemos entrar también nos hemos apartado google chicos vamos a ver google google regresándose también bueno más bien de este ya este sí se fue el movimiento bajista fuerte en google nada más que el patrón por ejemplo que vimos hace rato un patrón de estrella de la mañana un patrón alcista no tuvo continuación por eso es importante esperar cuando entonces mucha precaución me dice jose antonio que si la especulación sobre el reporte de envidia está afectando al spy sí correcto correcto jose antonio o sea recordemos que hoy hay reporte de earnings de envidia por la no por la tarde después del cierre después de las 4 de la tarde hora de mayork entonces obviamente eso va a mover fuerte el mercado todos estamos esperando que vaya alcista envidia y fuerte entonces vamos vamos a van a entrar en call pero ahorita tratan de tirar al mercado para agarrar mejores precios los inversiones institucionales es el especulación jose antonio correcto cuidado con envidia si alguien quería hablar walter o lucero querían hablar adelante lucero querías comentar envidia está haciendo un retroceso hacia la alza a ver vamos a verlo gracias gracias por el comentario lucero vamos a ver lucero chicos tiene 12 años de edad y es una de las chicas que ha tomado el curso el más chico ha tomado de 10 años pero lucero chicos ya está teniendo ganancias entonces bueno vamos a ver me dijiste envidia lucero correcto el retroceso a nivel alcista de los 127.89 nada más que todavía no es momento de entrar lucero porque aunque de un patrón aquí hay mucho pavir entonces vamos a esperar lucero como nos dice vamos a ver chicos que rebase totalmente con un patrón alcista los 127.89 y después los promedios móviles lo ideal sería entrar en alcista arriba de los 127.50 aproximadamente bueno por lo pronto amazon chicos amazon ya tenemos por ahí alrededor del 5 por ciento de ganancia lo que quiero es que pase totalmente los 171.14 171.20 punto 21 y bueno quiero que rebase totalmente estos que se vaya de hecho podríamos vender por nivel de fibonacci en el nivel de 171 171 dólares es decir aproximadamente aquí abajito de hecho voy a trazar hay una línea por nivel de fibo aquí alrededor de los 171 hay ahí si sería una buena venta de amazon pero por lo pronto chicos pues estamos todavía en break given de acuerdo don mazo aproximadamente 5 por ciento de ganancia dijimos podemos vender en cualquier momento porque puede hacer un rebote otra vez aquí ya lo hizo acá ya lo hizo aquí y en estos momentos está haciendo rebote entonces mucho cuidado chipotle otra vez intenta regresar y lucero lo que me dijiste observa que ese patrón alcista ahora otra vez está tendiendo a caer entonces mucho cuidado chico muchos cuidados es mucho cuidado perdón el jip y morgan sí correcto y aquí lo tengo de este lado jip y morgan rebotando le dice ya aquí en el zoom como amazon los mucho cuidado porque ya no me gustó lo de amazon de esta vela verde cuidado jip y morgan rebotando pero todavía no hay patrón de aquí entonces todavía no podríamos entrar en jip y morgan al menos no con esta vela actual tendremos que esperar a que termine totalmente y apenas va a un minuto con 32 segundos de la de la actual no termina bueno siempre chicos vamos a intentar entrar con niveles perdón con patrones en este caso aprovecho en lo que estamos haciendo esta pausa de que queremos que llegue a niveles más bajos por ejemplo amazon si todavía nos han salido como yo cuidado está haciendo el rebote y puede sacarnos por esto ya se desvalorizó el contrato tal 7 puntos 63 por ciento de pérdida mucho cuidado chipotre todavía estamos ahí en la tablita queremos que caiga en 55 puntos 53 más abajo jip y morgan correcto ya aquí dani hace rato que me dijo puede ser que haya un patrón alcista nada más que ahora está haciendo vela roja vela verde vela roja vela verde y puede seguir así entonces cuidado tiene que siempre haber continuado bueno sí pero pero adelante como puedo yo entré en un contrato de amazon pero quiero vender ahora por ejemplo ok bueno ya nada más te metes al activ trader esta ventanita y seleccionas aquí el contrato de amazon el que tú quieres vender por ejemplo supongamos entonces si le das clic aquí en ser tienes que fijarte con los contratos tiene si tienes aquí uno entonces aquí uno para vender le das clic en cel y se vende el contrato ahora también otra forma de vender fernando george otra forma de vender podrías darle clic derecho sobre el nombre del contrato acá en el guay 6 clic derecho del mal y te vas acá donde dice cel 5 te manda a este lado una nueva ventana para vender y si lo quieres vender sugiero lo vendas a precio de mercado aunque también le puedes poner un precio límite precio que tú quieras o sugiero precio de mercado para que se venda más rápido le das acá abajo fernando después confirmar y enviar confirmar en esta zona confirmar y enviar y se venden eso con mucho gusto bueno recuerden chicos que podemos vender en cualquier momento ya sea por esto o por profe cuando porque también si vamos perdiendo como en este caso ya no voy a aguantar más chicos está regresando fuertemente amazon pues mucho cuidado me puede sacar por stop al nivel alrededor del 15 20 por ciento pues me voy a salir si rebasa ese porcentaje de pérdida porque no quiero perder más pero por lo pronto todavía no está en esos niveles está en 12 por ciento voy a aguantar un poquito pero ustedes chicos chipotle ya está otra vez regresando a ese nivel de 55.53 vamos a ver si logra mantenerse en ese nivel y jp morgan jp morgan se sigue desinflando sigue haciendo pabilos en la parte de arriba todavía no puedo ingresar en jp morgan bueno me da confianza chicos envidia me da confianza de esta caída para que también jale hacia abajo otras acciones como el caso de amas recuerden envidia estamos esperando que se vaya al cista después del cierre en los signos se supondría que va a tener en expositivos es lo que se supone es lo que estamos esperando sin embargo ahorita está de caída porque porque por la especulación lo que intentan los inversionistas institucionales es que es comprar más barato más barato entonces por ahí un poquito más tarde va a haber más compra de contratos y también de acciones es por eso que de pronto va a haber fuertes movimientos en envidia y cada vez cerca del cierre va a haber movimientos más fuertes por lo pronto no me gusta esto que está haciendo amazon chicos muy seguramente me voy a salir por nivel de stock wills a jackie sí sí puedes hablar de aquí adelante qué es lo que necesitas en wilson me dice que apolo vamos a ver a por qué una pregunta en envidia en envidia yo estaba pensando en comprar yo sé que están caras pero uno podría comprar como apartar 3 y 45 al cierre comprar como put y call por lo que sale porque me imagino que si se dispara la gente va a coger de ganancias y esto es de pronto bien input entonces si la ponemos desde ahora en una zona baja al al abrir venderla y después viene la caída algo así de pero algo así que correcto y aquí hay una estrategia eso que estás comentando es una estrategia que se llama estrategia de spread que significa que es el nombre de straddle meter un straddle en el straddle compras al mismo tiempo un contacto con un contacto pero no es que le des un clic para comprar primero un call input no no se compra al mismo instante es una estrategia de spread en cuentas margin solamente se puede hacer para cuentas margin y se llama straddle si quieres comprar al mismo tiempo ahora en cuentas cash si puedes comprar pero lo comprarás por separado no al mismo instante comprarás por un lado un contrato call y por otro lado un contrato put lo que acabas de decir entonces ya puede ser que si se va al cista pierdas en el put y ganes en el col y puede ser que si se va bajista ganes en el put y pierdas en el col en uno de los vamos a ganar depende del momento que haga pero tendría que ser un movimiento fuerte ya claro y si claro pero yo digo por ejemplo no podría acomodar la otra semana obviamente no para mañana y no la próxima semana y en la semana mirar porque pues mucha gente dice que va a subir pero y qué tal que salga al revés entonces pero yo pregunto no podría hacer eso o no es usted que recomienda profesor en lo que usted ha visto envidia o poner un call o poner acciones más bien y cortarla barata puedes hacer la estrategia que tú gustes ya que nada más te comento lo que tú quieres hacer es de alto riesgo altísimo riesgo es decir sí sí el alto riesgo que significa que puedes ganar mucho 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 pero también puedes perder mucho o todo prácticamente es como si te ves jugando yo no recomiendo ese alto riesgo sobre todo no para más tiempo no no que hay si pierde ahorita lo mejor se recupera para la siguiente semana no difícilmente hará ese tipo de movimientos y aquí sobre todo subió fuerte o bajó fuerte no creo que se recupere para la siguiente semana aunque gracias muy bien con mucho gusto y es un alto riesgo entonces mucho cuidado bueno por lo pronto chicos otra vez este nos está regresando chipotle otra vez vamos a ver amazon que lo teníamos por acá vamos a entrar aquí en amazon chipotle repito se nos está regresando se resiste a caer amazon de una vela muy fuerte muy grande pero en estos momentos está teniendo un retroceso entonces podría llegar otra vez al nivel de 171.14 voy a agregar contratos chicos un poquito más arriesgado dado que los puede comprar más baratos no voy a meter aquí en amazon nada más voy a esperar a que termine la vela actual y ver si compro agrego contra para que para que agregar contratos es decir estoy comprando más baratos estoy promediando el precio y lo que quiero es que cuando llegue aquí muy probablemente tenga ya una mayor ganas de acuerdo entonces vamos a vamos a entrar a esa a esa parte entonces vamos a ver bueno entonces repito vamos a entrar aquí en amazon bueno yo voy a entrar voy a agregar un contrato más voy a compararlo un poquito más arriesgado aquí por un momento que está haciendo en contrato en puro el extrae 107 entonces bueno ya compré el contrato agrego contratos lo que quiero es que cuando haga la caída aquí fuerte a nivel de 171.14 ya tenga ganancia en ese momento estoy con el 6.22 por ciento de pérdida 5.78 va a estar ahí variando va a estar subiendo bajando esperemos que le ayuden acciones como envidia como el spa a mí a mi contrato de amazon para que tenga la caída y fuerte bueno y también a chipotle chicos por supuesto pero ustedes en jip y morgan lo que decíamos hace rato no podríamos entrar porque no tenemos el patrón entonces no hay entrada aún vamos a ver a por chicos está haciendo una un retroceso con este pabilo muy curioso tocando el promedio móvil y además aquí pueda darnos un patrón a ver si lo da si termina esta vela color verde pero fuerte grueso el pabilo podría ser una entrada de acuerdo vamos vamos a esperar chicos chipotle chipotle nos puede sacar por esto ya tenemos un nivel más alto igual que en amazon chicos se está regresando armas vean ustedes no no quiere ahí despegar no quiere despegar hacia abajo y llegar a este es yo lo que estoy esperando repito de 171.14 en el nivel de profe ahí maestro si mira si si mira a amazon en 15 minutos está dando como un toro envolvente y a ver vamos a revisarlo haciendo una especie de toro envolvente pues me preocupa eso no yo él sí correcto en 15 minutos parece ser que quiere terminar esta vela como bien dice yo él hay un toro envolvente y además está sobre el nivel este el bajo del día de 171.14 entonces podría irse alcista es muy 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 fuerte este patrón y si hay continuación peor todavía y además ya está a punto de terminar la vela de 15 minutos dentro de menos de 4 minutos entonces a las 10 30 pues termina la vela entonces me preocupa me preocupa y podría ser que me saliera por esto vamos a ver vamos a esperar vamos a ser pacientes también confiemos en estas herramientas el mercado al final hace lo que se le antoje pero nosotros vamos a confiar en nuestras herramientas aprendidas en los cursos por cierto otra vez hablando de los cursos recuerden vamos a empezar un curso de swing trainer el 3 de septiembre ya la próxima semana y vamos a empezar también un curso de scalping a fines de septiembre para quien guste preguntar voy a poner por aquí el número y con mucho gusto les doy información moderna por ahí me habían comentado me escribió en el chat de zoom me escribió en el y me escribió jaime solo gurre moderna chicos bueno pues moderna si estaba haciendo el movimiento alcista y la caída en este momento no no hay nada no tenemos nada todavía en moderna para poder entrar regresándose al promedio móvil de 200 es decir no porque repito vaya fuerte las velas de pronto va a seguir como en este caso por ejemplo amazon estos chicos puede ser una finta del mercado nos puede nos quieren sacar por stop claro que se puede seguir alcista pero ver ustedes envidia envidia cayendo y amazon subiendo no es normal es una manipulación del mercado porque envidia ya es la primera empresa del stand and push jala todo lo demás por ejemplo veamos acá el spa esta parte de acá ya ustedes lateralidad lateralidad chicos con muchos pabilos no están casillado aquí dentro de los promedios móviles pero también dentro de este nivel de 560.72 ya cuántas veces hizo aquí el rebote allá demasiada muy difícilmente si no se sale de esa zona podemos hacer una entrada la entrada tiene que ser segura irse acá arriba arriba de los 561.61 o bien por acá abajo abajo de los 560.72 y sería nuestra entrada un poco más segura entonces nos regresamos a amazon esto es una pinta del mercado a mi forma de ver quieren sacarnos por nivel de stop y continuar ahora si bajiste ustedes como ya empieza a ser pabilo la vela actual bueno por lo pronto chicos también recordarles a marta me dice que apple si hizo la vela mencionada a marta vamos a ver apple y en apple chicos si está haciendo la vela verde que habíamos comentado sabe la que mencionamos la verde vamos a ver mata si termina así y hay continuación vamos a agarrar rápido un contrato de apple en call vamos a escribir aquí apple se va a entrar en call a me gusta este contrato marta no sé si también estás hablando el mismo y ustedes chicos el que gusta entrar claro de acuerdo a las a lo que hemos aprendido tracen sus vídeos de fibona en el patrón vamos a ver vamos a ver si lo logra está terminando muy firme la vela actual entonces esto ayuda que se vaya al cista nada más que tenemos que esperar a continuación por lo pronto también recuerden chicos que tenemos el servicio de alertas las alertas mando yo en promedio unas 18 20 alertas diarias de scalping y unas 5 de swing trade el servicio cuesta 10 dólares mensuales la suscripción y pueden cancelar en cualquier momento entonces bueno esto se los comento porque tenemos una alta probable un alto porcentaje en la salida bueno por lo pronto aquí apple chicos chicas todavía no hay continuaciones no podemos entrar ni en col ni en put alfredo si mándenme ahí estaba por un segundo un segundo un segundo a por chicos ya me están dando la entrada voy a entrar aquí en apple en call entonces tengo acá apple aquí vamos a entrar en call en a listo ya entré ahora sí discúlpame quien estaba preguntando adelante por favor si este yo he tratado de vender el contrato de amas y me ha reyectado me ha reyectado tres veces que te dice fernando que te dice el mensaje aquí dice una dice guay está ok bueno vamos a hacer algo fernando quieres comentar algo de esto adelante yo y que a lo mejor tenga tiene que mirar que si tiene un esto puesto y lo quiere vender se lo barra y se lo va a hacer el jet tiene que cancelar el stop y vender entonces el contrato ah bueno ahí tienes yo lo puse puse la orden como iniciamos al principio que el profesor nos dio por ejemplo con el 20 por ciento de ganancia el 15 de depende ok ya 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 tienes que eliminar primero el stop cierto yo en lo que estás diciendo ya te entendí fernando elimina el nivel de stop solamente entra el gráfico y en el globo de texto que te aparece el nivel de stop dale un clic en la x y te lo borra en la x del globito rojo donde dice el stop y lo borras fernando y entonces ahora sí puedes vender muy bien muy bien fernando no gracias a ti gracias joel porque eso es era eso por el nivel de stop tienes toda la razón bueno muchas gracias a los dos vamos a ver chicos de ahí en en apple quiere dar el movimiento alcista vamos a esperar desgraciadamente eso también ayuda a acciones como amazon por ejemplo a seguirse alcista entonces bueno pues todavía no podemos vender amazon al menos no con la ganancia entonces chipotle intenta regresarse a este nivel de 55.53 vamos a ver si lo logra ya en apple chicos si alguien entró conmigo estamos ahí con una ganancia del 1.39 por ciento 1.94 va a llegar a niveles más altos de juego cuando entonces paciencia paciencia en amazon chicos ya no me gustó porque puede irse alcista a los niveles a los promedios móviles de aquí arriba entonces yo ya me voy a salir por nivel de stop en amazon no voy a esperar más vale ya no quiero perder más aquí en amazon voy a darle clic en sale y vendo contratos sólo vendí uno voy a vender el otro contrato le doy clic en este bueno me sacó me sacó a caray no puedo vender dos a ver puse mal aquí vamos a vender perfecto pero ya me salí por esto sí aquí perdón no te escuché en apple hay un nivel de 2.29 que yo tenía marcador tal vez si cruza este con fuerza me dice bala 2.29 ya lo cruzó ya aquí 2.29 ya lo cruzó desde hace rato estamos en 2.29.80 ah ok exacto más exacto ese nivel usted cree que el punto pueda coger fuerza allí si niveles así sí 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 porque está siendo patrón alcista y aquí puede tomar pero yo también estoy esperando pero me estoy esperando a nivel de fibonacci todavía no llega a nivel de fibonacci y aquí también no yo no entré yo quiero saber si pasa eso con fuerza ahí muy bien bueno vamos a ver hay que observarlo y aquí vamos a ver si agarra fuerza en ese momento como bien comento bueno a josé medina también le dijo ahí a a fernando george josé medina si dice si tienes el stop order tienes que cerrarla correcto tienes que cancelar la orden de stop o cerrarla y ya puedes vender como dice josé medina gracias josé medina muchas gracias también por por comentar y le agradezco enormemente al compañero medina ya lo podía y a yo él también que nos dijo no ya lo dice ya pudiste fernando sí señor sí lo logré muy bien muy bien fernando muy bien excelente bueno chicos de eso se trata no apoyarnos en la comunidad y alguien ve algo otra persona no lo ve pero alguien adicional sí entonces es es la idea de apoyar bueno por lo pronto chicos parece ser que amazon me quiere jugar rudo empezó ya el movimiento bajista como decíamos había que confiar pero bueno pues nos jugó rudo y parece ser que es para apple también nos quiere jugar ahí fuerte ya teníamos una ganancia aquí arriba en el nivel de 229.86 pero vamos a ser pacientes y esperar yo voy a ampliar un poquito el nivel de stop de apple porque este es un breve retroceso estando sea un breve retroceso pues voy a ampliar un poquito el nivel de apple en chipotle no me deja no me deja vender ver ustedes agarró una lateralidad entonces no no nos está permitiendo chicos vende en lo que quiero es que como comentábamos se regrese al nivel de 55 puntos 53 otra vez por lo pronto a por pito nos quiere jugar rudo en estos momentos apple no nos quiere dejar pasar nos vamos a ver si logra mantenerse alcista porque si no bueno pues ahí es muy riesgosa esa entrada con entonces vamos a ver vamos a esperar ser pacientes vamos a confiar en nuestras herramientas en nuestras estrategias y ver ustedes por ejemplo jp morgan chicos jp morgan esto es un patrón si terminas la vela actual vamos a ver ya tenemos apartados contratos de jp morgan parece ser que si trata de despegar al sistema vamos a ver si lo logra aquí en jp morgan chicos una entrada más segura podría ser en el alto del día en esta zona de cosa tras a un nivel de resistencia en esta zona del alto del día en 221.92 a ver vamos a esperar por ahí alrededor 221.92 podríamos buscar la entrada en entonces vamos a ver vamos a esperar ya estamos en el minuto 1 con 55 segundos lo mismo que está haciendo apple lo está haciendo también chipotle parece ser que ahora sí chipotle nos quiere ayudar bajista vamos a ver vamos a ver si lo logra apple chicos el momento de vender era más arriba de 229.86 por eso menos no salimos por eso no salimos porque además estábamos esperando entrar bueno más bien vender por fibonacci y aunque en estos momentos ya tenemos el 9.72 9.44 por ciento de pérdida bueno la confianza nos da el hecho de que por ejemplo el spy sigue ahí con esa lateralización y en vela verde actual entonces apple es la segunda empresa del standard and poor segunda o tercera entonces por qué porque también está microsoft está envidia microsoft y apple como primeras empresas del standard and poor entonces eso nos da confianza de que continúen los medios alcistas en jp morgan todavía no podemos entrar ya me pasé del tiempo chicos no había percatado ya me pasé del tiempo de normalmente en el que hacemos el zoom sigue viéndose bien jp morgan para entrar en con pero vamos a entrar entonces en el show dijimos y vamos a entrar en velas diarias jp morgan perdón en show y entonces chicos tenemos un movimiento de caída a nivel del promedio móvil de 200 de sean entonces lo que queremos es que se regrese a este nivel de 118.03 ahí probablemente haga un nuevo patrón es un patrón bajista ayer y probablemente haga un nuevo patrón para seguir su camino alcista en estos momentos pero ustedes el tamaño del cuerpo de la vela roja mucho pavilo cuerpo color rojo pero cuerpo pequeño cuerpo delgado muy seguramente se va a ir alcista entonces y lo que queremos es precisamente con esa alerta que llegue a niveles más al después de los 118.0 por lo pronto chicos apple apple cuidado cuiden mucho sus niveles de stop ya estamos sobre ese nivel de stop muy seguramente quiere llegar al si baja quiere llegar al promedio móvil de 20 y bueno si sube queremos que llegue más arriba del alto del día este nivel de 129.86 aproximadamente es 1.87 y rebasa por tanto entonces vamos a ser pacientes chipotle chicos no nos deja avanzar el nivel de esa lateralidad en el promedio móvil de 255.53 vamos a esperarla un poco más adelante ahí en el chat de zoom vamos a mencionar esas entradas que todavía tenemos vigentes de apple chicos que estamos dentro y de chipotle que también estamos dentro las vamos a mencionar ahí vamos a salirnos para no ser tan largo este zoom en bueno vamos a dejar que termine la vela actual de acuerdo termina la vela actual y nos salimos del zoom pero seguimos en disco ahí recuerden que dicho hacemos trading diario yo ahí voy a mencionar cómo vamos con apple como vamos en chipotle y también voy a empezar a mandar las alertas las alertas privadas vale para quien pagó el servicio bueno pues vamos a estar ahí entonces chicos vamos vámonos a salir del chat de zoom y nos metemos a discos de acuerdo ahí vamos a mencionar las dos entradas tanto la de apple como la de chipotle antes de terminar alguna pregunta o comentario por parte de alguno alguien está dentro de alguna operación alguien está esperando un movimiento de alguna acción si gusta profesor si el usuario dime por favor le quería agradecer porque hoy día puede sacarle un 70 70 dólares en un put de envidia en un put de envidia ok el usuario muy bien o sea aprovechaste el movimiento bajista supongo bueno vamos a cambiarnos aquí supongo al principio supongo al principio por estrategia has de haber entrado en esta zona no lucero y pudiste sacar ese no este cómo fue tu estrategia cuenta en las velas este en tres soldados rojo negro tres cuervos tres cuervos ok ok por patrón de tres cuervos negros y bueno despegaste la continuación y ya te dio muy muy bien muy bien lucero bueno muchas felicidades te escucho por ahí a walter a tu papá felicidades walter y felicidades a felicidades a lucero que bueno que siguen haciendo las estrategias que bueno que siguen aprovechando y sacándole jugo al mercado muy bien chicos felicidades lucero y walter muchas felicidades gracias a ustedes gracias gracias lucero y bueno chicos chicas pues sin más ya nos puede sacar por nivel de stop seguramente nos va a sacar aquí apple cuidado ya estamos un 20 por ciento no va a esperar más y ya voy a vender por esto también nos sacó por esto desgraciadamente a veces así es a veces ganarse pero estamos dentro de chipotle chicos y chipotle estamos esperando esa caída y fuerte por lo pronto chicos vamos nos salimos de el chat de zoom nos salimos del del trading en vivo pero nos vamos a disco de acuerdo y ahí vamos a seguir mencionando las entradas osvaldo me dice que se puede analizar el etf inverso de semiconductores ok osvaldo antes de salirnos s o x s vamos a verlo acá s o x s lo quieres analizar osvaldo en swing trading o para scalping para scalping está haciendo patrones alcistas aquí una estrella de la mañana y continuación se ve muy bien para seguir en call para scalping y para swing trading bueno vamos a ver osvaldo rápidamente en swing trading en velas diarias regresamos y bueno una lateralidad osvaldo tendríamos que esperar a que rebase el promedio móvil de 50 de 20 pero seguramente se va a ir al cista el movimiento osvaldo espero haberte ayudado en ese sentido buenos días buenos días buenos días adelante disculpa como hago no puedo salir de apple no me permite salir me rechaza o sea la venta césar sí para la venta para venta ok probablemente sea si metiste nivel de stop muy probablemente te esté pasando no sé si escuchaste lo que le pasó a ferron si no me tiene un nivel de esto no me tiene nada no me triste o que no debo hacerlo entonces dos cosas una le das clic derecho sobre apple sobre la acción que quieres vender clic derecho ya te vas a donde dice es el 5 el 5 y acá abajo te sugiero que lo pongas a nivel de mercado porque a lo mejor lo estás agarrando a nivel de un límite entonces ponlo en market la orden aquí y más confirmar enviar y se venden en eso también un segundo por favor en donde era market en aquí en donde dice order market ok market ya en market y después ya le das confirmar y enviar ok y ahí enviar ok y luego sent exacto y ya se debería de vender permíteme no cerrado que te que mensaje te sale de verdad en segundo no con me to close y dice rechazado también ya como está aquí correcto así igual y para esta esta va a ver cuánto contrato porque si puedes por si tienes correcto hasta uno o dos contratos te dice aquí fernando ok disculpa disculpa estás vendiendo más contratos de los que tienes no estás vendiendo más entonces esa parte ya nada más ponle ahí realmente la cantidad de contratos y ya con eso gracias joel otra vez se me hace que trabaja en charge swap si cesar ahora sí lo cerró perfecto entonces es que yo él debería de trabajar en charge swap de acuerdo cesar por eso nos dijo vale gracias muy bien gracias joel y gracias cesar gracias alfredo gracias con mucho gusto con mucho gusto qué bueno que pudiste hacer bueno chicos chicas entonces si alguien quiere comentar algo antes de terminar xl es sin pavilo me dicen por acá el revisor monitor ok cancel de todo gracias por la sugerencia que me están dando el chat de zoom para cesar si alguien quiere comentar algo chicos oscar querías comentar algo no 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 gracias gracias a josé antonio no gracias al contrario oscar flores gracias gracias maestro es que es que ya ya llevo año y medio batallando con todo esto y ya me ha pasado ya de todo ya ya te sucedieron esas cosas no por eso ya les sabes pero ya no batallas joel eso es lo importante ya sabes hacer todo esto eso es la estas experiencias nos ayudan a aprender más por supuesto entonces excelente excelente chicos bueno muy bien ya ya va demasiado tiempo chicos vámonos al chat de disco por lo pronto muchas gracias a todos por acompañarme feliz día para todos feliz trading y vamos a disco ahí continuamos empiezo a mandar alerta muchas gracias muchas gracias saludos hasta el próximo miércoles chicos los espero en el curso también cuídense hasta pronto